Más TV con toda la información. Pero tampoco le hacemos la limpieza. Ustedes lo pueden ver aquí con sus cámaras lo que está sucediendo. Aquí tenemos estancada el agua. Allá en la parte de arriba ya se está botando. Tenemos que las personas dueñas de algunas fincas trancan el río y cuando trancan el río vienen y empiezan a botar hacia los lados. Aquí también ya tenemos el problema de que terminaron con un humedal aquí en Facatativá. Tenemos la problemática de que las urbanizaciones están botando las aguas negras al río. Entonces eso también nos está perjudicando a nosotros. Los sectores de Villas de Manjuy, San Benito, Girardó, Paraíso, la misma convención. Entonces nosotros lo que necesitamos es que vengan las autoridades y empecemos como a hacerle la limpieza al río. Acá es lo que llamamos el puente de los micos. A ver si hay posibilidades de que vengan. Desde las 8 de la mañana estamos llamando al acueducto. Hemos llamado a los representantes de la alcaldía y no debemos a ninguno aquí haciendo presencia. Entonces sería muy bueno que vinieran y hicieran presencia. Nos manifestaran qué podemos hacer y qué podemos colaborar nosotros como habitantes del sector.